muy buenas gente bienvenidos a un nuevo episodio y tengo aquí todas estas pacas de álamo y creo que va siendo de aprovecharlas así que nos vamos a ir de compras vamos a construir fijaos se ha puesto aquí esta fábrica esto es un mod este para producir energía con las virutas pues a ver esto por donde se mete vale por ahí creo que la vamos a poner por esta zona por aquí podría estar bien a ver vamos a echar un vistazo vale sí perfecto lo único que tendría que quitar estas plantas que creo que van a estar aquí molestando espera vamos a pintar un poquito el suelo como me gusta pintar a ver este suelo más o menos será que será este de aquí si este puede valer a ver vamos a pintar todo esto vamos a quitar un poquito el césped y las plantitas hay para poder trabajar mejor vamos a quitar estas y listo mira esto se me queda aquí un foco volando se queda esto volando tío este poco es un nuevo modelo lo podéis encontrar en amazon gente vale ya lo tenemos creo que podemos ir a por la mini cargadora vamos a coger el pinchito y vamos a darle caña esa fábrica vamos a empezar a meter las pacas a producir dinero que tenemos aquí la economía un poco parada lo tenemos gente vamos con la mini cargadora y vamos a levantar para no tragarme el bordillo y pinchar un pollo y le vamos a meter todo eso venga vamos a ver cuánto dinero podemos ganar con esto poquito a poco ahí iremos generando energía y aparte tengo otros planes también para para esta planta quiero empezar a meter madera luego nos sirvemos de compras y meteremos unos tronquitos he puesto esta porque con con las del juego como se llamaba dios que nunca me nunca lo recuerdo estas las del paquets es traujables pack esta no acepta el álamo vale entonces he tenido que meter un mod externo este creo que creo que lo he sacado de king mods y este sí que me acepta mira esto está un poquito feo gente pero hay muchas piedras por ahí mira que metí un mod para quitar los objetos pero yo no sé si se me bugueaba la partida entonces al final lo acabé quitando y bueno está un poquito feo pero tampoco pasa nada y por eso lo que decía he metido este mod que este sí que coge las pacas de álamo lo comprobé ahora vamos a dejarlas por aquí ahí está veis pero vamos a darle marcha ya a ver fábricas esto es con paja a vale acepta paja también baja normal no hace falta ni peles ni nada vale bueno vamos a activar la la de virutas oye pues si nos sobra paja pues la podemos traer aquí también perfecto yo había probado las virutas pero no me había fijado en que también podría coger paja así tal cual sin hacer peles ni nada oye pues muy bien vamos a ver si mejoramos un poco la economía de la ahora miramos un momento a ver después de meter estos 4.000 a ver cómo vamos las dejamos aquí y vamos a echar un vistacito vale 12.000 oye pues no está tan mal ya pues igual igual nos entran todas eh a ver podremos coger 3 vamos 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 vale despacito ciclín despacito con mucho cuidado ahí estamos creo que debería haber puesto este cacharro antes eh vale esa que pasa está llena no vale es que hay que meterla más venga tú para adentro venga vamos ahí está vale esa la vamos a dejar ahí porque quiero hacer una prueba una prueba no que seguro que va a funcionar pero bueno quiero probar el mod entonces nos vamos a ir de compras vamos a ver las ofertas por supuesto vale no nos interesa nada de lo que tenemos y ya que estamos en Alemania y lo único que tengo alemán es el man el este el ganadero se me ha apetecido meter un imog como me gusta este cacharro y nos vamos a ir a buscar tronquitos gente con este a ver deberíamos esto lleva ahí plataforma perfecto configuración del motor la que tiene de momento nos vale las ruedas también esto que es ah vale la discoteca no esto de momento no esto tampoco nada aire acondicionado no hace falta abrimos la ventanilla somos pobres gente adornos tampoco a ver oh que poderoso se ve con esto no venga vamos a ponerle esto la jaula y esto a ver los hidráulicos esto es importante porque vale anclaje tres puntos delantero y detrás necesito ahí tiene toma de fuerza pero no lleva los el anclaje este vale este lleva anclaje tres puntos lleva la toma de fuerza trasera se ve ahí en medio toma de fuerza delantera vale así lo llevamos a tope vale el color se lo vamos a cambiar también que color le pongo a este a este siempre le quedan bien los colores así militares pero creo que lo vamos a hacer algo diferente a ver este este me gusta este me gusta gente vale y a ver las llantitas ah vale solo es el aro oye se lo vamos a poner así del mismo color y con la llanta en negro vale me gusta no lo llevamos 38.000 muy bien de precio si esto casi puedo vender más y ferguson que no lo voy a hacer porque le he cogido cariño vale esto lo tenemos ahora necesitamos pedir dinero vamos a pedir no debemos mucho en esta serie mira 210.000 vamos a pedir que tenemos que pedir bastante vamos a pedir unos 100.000 vale vamos a seguir con las compras como me gusta como me gusta el día de comprar cosas vale equipo forestal fijaos he metido esta picadora que creo que nos puede ir bastante bien 38.000 está bien de precio con esto ya tenemos la planta funcionando le metemos árboles y listo vale y me sobran 66.000 que los quiero para un campo que me quiero comprar mirad este campo de aquí sale con bosque y tiene un campito que me interesa esto vale 65 no sé cuánto dinero tengo a ver ah pues me he llegado vale nos han sobrado un mil perfecto pues ahora vamos a coger el unimo aquí como me gusta este camión me encanta que cacharro es que se siente poderoso y si le ponemos más extras y más cosas aún se puede sentir más poderoso pero bueno a ver vamos a enganchar esto hostia está un poco alto el enganche ¿no? que está un poquito alto bueno no pasa nada no lo llevamos así 80 kilómetros por hora que corre el unimo vaya tela oh no me acordaba claro es que este lo tuve en una serie hace mucho pero corre 80 kilómetros por hora maravilloso venga vale pues ya nos hemos gastado un dineral nos hemos gastado doscientos y pico mil euros casi nada pero bueno tenemos juguetes nuevos gente tenemos juguetes nuevos para disfrutar de ellos hay que pasárselo bien que la vida son dos días y venga total como ya pronto nos vamos a ir de Alemania pues nos dejaremos ahí el pufo nos vamos a ir sin pagar me dan pena porque se han portado muy bien conmigo esta gente con los contratos pero bueno la picar ex que español la gente nos vamos a ir sin pagar venga vámonos al campo vamos a coger ya la madera creo que es por aquí vale si es por aquí perfecto vale pues vamos a cortar unos cuantos árboles bueno unos cuantos no vamos a cortar uno lo vamos a torcer en trozos pequeñitos para que nos dé para cargarlo con la mano uy vamos a sudar pero viene gente después nos iremos a almorzar unos huevos fritos no pasa nada vale este es el campo que está de hierba y vamos a cortar unos cuantos pinos bueno estos no son pinos ¿no? pero voy a quitar el camión de en medio a ver si le voy a tirar un árbol encima ya nada más empezar hemos puesto jaula protectora pero bueno a ver no la manguera no cicli ah que no tengo motosierra espérate los mil que me sobran vamos a comprarnos un steel mil euritos que perfecto me ha salido todo vale y esto le vamos a pegar por aquí un tajo ahí apurando al máximo vale hostia pedazo de árbol ahora vamos a quitar un poco las ramas no veo nada espera voy a empezar por la punta por aquí caeró cicli caeró lo tienes que regar esta rama que está peleona esto por aquí ahí lo tenemos vale a ver cicli vamos a ver si puedes con esto vale 69 kilos estoy petado gente estoy petado ¿yo vuelvo de la fuerza activo? ¿no? ¿no lo llevo activo? vale con eso podemos aún así ahora lo voy a activar el mod más que nada porque así los puedo mover más rápido y no se caen porque a veces con el mod de la fuerza cuando haces giros bruscos se caen si hago así un poco si haces así ves se caen entonces ahora lo activaremos pero más o menos vamos a hacerlo medianamente realista vamos a cortar los troncos en cachitos pequeños y los vamos a cargar todos en la plataforma y ya no vamos para la granja que se me apetecía hacer algo con la madera no lo suelo hacer mucho y como así aunque tenga el joystick roto estas cosas las puedo hacer pues oye perfecto esto por aquí yo creo que con esto más o menos ya casi cargamos la plataforma ¿no? venga vamos a poner un imog que guapo se ve que bonito tío vale esto no sé si soltar para que no me moleste el cacharro este vamos a dejarlo aquí vamos a acercar solo el un imog y luego lo enganchamos y así vamos cargando lo ponemos aquí cerquita y listo venga vamos a cargar troncos a ver voy a activar el mod de la fuerza así los puedo coger así de lejos ya habéis visto que como los puedo coger con la mano pues oye venga vamos a cargar todo esto a ver aquí con la tontería me trae unos cuantos troncos ¿eh? este que se me ha escapado ven aquí ven aquí ahí guau pues igual meto el árbol entero ¿o qué? hostia yo creo que sí ¿eh? que puedo llegar a meter el árbol entero aquí a ver vale yo creo que le voy a echar ya una slinga para que no se me escapen si no voy a estar más rato recogiendo los del suelo y cargando vale y ahora podemos poner aquí ya un piso por arriba entre medio ahí ahí me gusta maldito arbusto este aquí en medio vale vale vamos a hacer así como una pirámide de tronquitos espera no este lo vamos a poner aquí vamos a ponerlo mejor ahí si los cargo así mejor ¿no? así lo vemos bien vale vamos a volver a atarlos y ahora ponemos otra por encima no sé si tengo más cortados o no sí bueno pensaba que iba a entrar menos pero así más o menos bien organizado trae un huevo de madera aquí me voy a ver el árbol prácticamente vale y le vamos a echar el otro encima y ya hostia que has cogido el árbol entero lo cicle vale aquí como es más fino yo creo que los puedo coger más largos pero vamos a cogerlos más o menos a la misma distancia y ya la siguiente fila las podemos hacer más largos estos creo que pesan menos si mira 50 antes estamos cogiendo casi 70 kilos fuerte ¿eh gente? estoy bien fuerte no ven aquí vale vamos a cogerlo de más lejos ahí vale ahora sí que lo vamos a atar ahí ahí que os parece venga vamos a seguir cargando esto bueno pues al final he metido aquí todo el abeto ha entrado enterito así que venga vamos a enganchar la picadora y nos vamos para la granja vamos a poner en marcha esto vamos a probar este mod a ver que tal funciona este no sé si os lo he dicho este es de los oficiales ¿vale? lo tenéis en la categoría forestal y este sí que no lo he probado pero vamos supongo que funcionará así que volvemos para la granja bien cargaditos de leña que vamos esto va a ser la salvación de la granja gente no voy a hacer más misiones voy a cortar muchos troncos la picadora se ve bien hecha ahí con su filtro de aceite su filtro de aire un filtro de aire he dicho sí sí aceite no de aire ciclín se ve guapo eh vamos a ver que tal funciona a ver las matrículas se las debería haber quitado le queda bastante fea pero bueno porque esto además se va a quedar solo en la granja va a quedar ahí y nosotros iremos a buscar troncos con el unimog y listo a ver que no me pegue aquí en las vías vale no se engancha este camión además fijaos por dentro está súper 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 bien hecho eh una locura con las luces como se enchufan todos los indicativos está súper bien cambio marchas no sé si se mueve sí se mueve también qué mod más bien hecho los retrovisores van bien venga vamos 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 le pesa el culo le pesa el culete gente por aquí bueno también tiene 150 caballos no ha querido mejorar el motor por no gastar más dinero ya le meteremos chuches ya debajo del capó a este cacharrito porque este también lo usaremos para trabajar los campos eh con los anclajes de tres puntos y la toma de fuerza esto vale para todo venga pues vamos a probar este cacharrito mi idea es ponerlo cerca de donde se alimente la fábrica a ver si si el tubo directamente lo tira adentro y y nos ahorramos el remolque vamos a comprobar a ver vamos a ver si lo pongo aquí se supone que podría ir bien no pero vamos a quitar ya todas las eslingas ah claro para esto necesitaré poner es que como tengo siempre el motor en automático ¿dónde está? aquí arranque automático del motor no vale ahí está en marcha ¿no? no ahora ahora está en marcha vamos a cambiar vamos a enchufar esto vale tenemos que desplegar tubo antes tengo que desplegar ah vale es verdad vale ¿y ahora? ¿ya lo puedo enchufar? eh perfecto venga vamos a meter troncos a ver tú para adentro vamos a ver el tubo no se ha girado eh no sé yo a ver picarlo pica ah pero no se gira el tubo mierda bueno espera tengo una idea vamos a coger esta vamos a soltar el pinchito y vamos a coger el cazo claro porque como tampoco le entra mucho y el cazo es le entran más de mil al cazo que tengo entonces para no tener que usar remolque uy espérate me va a meter para aquí entre las piedras puedo venir con el cazo que me descargue en el cazo y ahí lo vuelco en la fábrica ese va a ser el sistema que vamos a utilizar la verdad es que no me apetecía usar ningún remolque entonces venga vamos a hacerlo así vamos a coger el cazo que yo creo que que puede funcionar ¿no? en el momento estamos teniendo un problemilla con nuestra operación maderera pero bueno es el comienzo yo tenía la esperanza que funcionara ¿vale? que me lo descargara directamente a ver vamos a engancharlo hostia mierda pero ya me está tocando los cojones el joystick bueno ya parece que lo tenemos está peleón gente está peleón de vez en cuando pasan estas cosas pero bueno venga vamos a ver si podemos descargar aquí la viruta y después de esto nos iremos a trabajar el campo porque no lo quiero de hierba lo vamos a plantar de algodón gente de algodón creo que no he traído el algodón al canal aún entonces aprovechando que ahora me he metido un bot muy chulo bueno que no lo he probado pero digo yo que estará bien una empacadora lo que yo pidiendo tanto tiempo de algo pequeño para oh funciona funciona a ver vale me sigue el tubo así que eso está bien eso está muy bien a ver espera vamos a arrancar el motor ahí está vale pues vamos a seguir metiendo los tronquitos ahí aunque se caigan me da igual a ver los coge a ver hay que meterlos un poco más hostia este es muy gordo mierda me jodas este es muy gordo gente no me cago en todo lo meto por aquí ah si se lo meto por ahí se lo metes por el lado y funciona vale perfecto pues los troncos gorditos hay que meterlos por aquí eh ya no entra más que pasa que tenemos el cazo hasta arriba que por qué no me lo coge tío vale ahí está y estos pequeños ya si que los podemos meter por aquí no no me cago me he atascado a ver vamos a ver ahora venga para adentro era posible pero que mierda para quien es esta que los lo coge ahora vale es un poquito especial eh ya lo veis pero bueno lo metéis por aquí por el lado y no pasa nada ahí 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 ese lo está cogiendo bien vale venga no sé cuánta viruta me saldrá de esto saldrá mucha o no que gordito va a tener que entrar por aquí vale es un pequeño fallo que estoy viendo del mod que tiene la entrada muy pequeñita pero bueno no hay nada como un buen bug para solucionar el mod se lo metes por aquí y listo venga vamos 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 al final el abeto entero hostia mierda te emociona este ciclin como vamos a ver vamos bien que porrazo le he pegado aquí a a la máquina vale igual tendrías que empezar a meter alguno por detrás no ciclin a ver vamos por aquí a ver está cogiendo aquí no vale ahí está no me va a sacar ni un cazo de todo el abeto uy este cacharro este cacharro lo pasa se me está quedando la viruta me está haciendo el lío ah igual está esto lleno ya no ah vale está lleno está lleno gente está lleno vamos a vaciar vale ya solo queda uno espera vamos a metérselo ya que estamos solo queda uno ah bueno dos a ver si en el depósito interno le entran a la máquina vale perfecto vale vamos a descargar ahí está y listo tenemos la planta funcionando a ver que es esto ahora ahora fijaos se me queda ahí se me queda pillado espera no no pero no me lo descargues ahí desgraciado que me la has tirado al suelo vale ya parece que está se ha acabado no bueno pues vamos a dejar la minicargadora por aquí como vamos con la planta a ver como va esto de viruta vale está prácticamente hasta arriba pues no sé si meter las pacas ya que estamos ya que estamos vamos a meter voy a volver a coger el pinchito bueno espera voy a apartar el unimog también quitarlo de ahí bueno me lo voy a llevar voy a dejar la picadora por aquí cerquita vamos a hacerle sitio bueno tengo sitio para meter o no si yo creo que si vamos a meterla si luego lo quitamos del medio aquí tenemos el pinchito enganchado a ver si podemos llevarnos tres vale despacito ciclín despacito oye pues me está me está gustando esto eh me está gustando mi nueva fábrica seguramente no la llegue a amortizar pero bueno yo voy a pensar que voy a ganar mucho dinero con esto vale esa ya no la coge la otra que la dejamos la que queda la metemos ahí dentro y que la coja cuando necesite así no para venga luego nos iremos a buscar más tronquitos de momento vamos a trabajar el campo vamos a ir con el 8R le vamos a pasar el la grana de discos vamos a quitar la hierba y después plantaremos algodón vale vale ahí no espera vamos a dejarla un poco mejor que ahí creo que no me la va a pillar aquí sí vale ahí sí no sé si si dejar aquí la cargadora o no tampoco la voy a usar para nada total porque sea la única utilidad que tiene en la granja este cacharro ahora mismo así que vamos a dejarla por aquí cogemos el unimog y este lo voy a dejar así desplegado lo voy a aparcar aquí vale tengo que recoger esa viruta también del suelo pero como ahora se me ha vuelto un poco esto loco el joystick que va como le da la gana y se me está girando todo el rato el cazo pues ya lo recogeré vale esto lo dejamos por aquí el unimog no lo llevamos a la granja vamos a aparcarlo por aquí por ejemplo bueno aquí tenía más hueco ¿verdad? sí ahí tengo más hueco voy a meterlo en este garaje ahí está vale ahora tengo el Massive Ferguson en medio tengo que sacar la grada de discos vamos a quitarlo lo apartamos un poquito y ya cogemos el 8RGT nos vamos con la maquinaria poderosa a trabajar nuestro nuevo campo vale aquí está bien a ver ah el tabular se... esto no me gusta los mods que al tabular te montas en ellos no me gustan mucho eh pero bueno te lo perdonaremos nos va a reglar la economía de la granja hasta que recuperé los 200.000 que me he gastado bueno de que también ahí está incluido el campo también es cierto bueno y el unimog que ha sido un capricho porque perfectamente podía haber ido con el remolque y el Massive Ferguson pero bueno se me ha apetecido vale pues cogemos la agarrada de discos y nos vamos para el campo venga vamos ciclin hay que plantar algodón me voy a dejar un poquito la cámara ahí perfecto venga vámonos otro campito más que tenemos para la granja yo creo que ya nos vamos a dedicar a trabajar en el campo habrá que pasar la grada después la sembradora habrá que abonar bueno no sé si necesitará cal también ya veremos y oye pues entre el álamo lo que pasa que claro el álamo le cuesta tanto crecer pero entre el álamo y los árboles yo creo que le vamos a sacar bastante partido al tema de de esta fábrica de producir electricidad vale y además lo tenemos cerquita también es importante he elegido este campo pues aparte de porque me daban ya el trozo de bosque es que no quería quitar los árboles de la granja porque quedan bastante bien queda bonita entonces no los quería quitar y por eso he elegido este campo porque me daba un trocito de bosque y aparte el campo no es muy grande es más o menos alargado y creo que nos puede venir bien para para la cosecha del algodón es que no había traído nunca algodón vale vamos a desplegar fijaos es así bastante alargado nos va a venir de lujo vale a ver vamos a empezar por esta zona quitamos los hierbajos no me interesan ya tengo bastante hierba y ensilaje de la que me llevo los contratos ojal que vendí el campo de hierba y es que no necesito bueno di que también ciclín te has puesto una mezcladora que te han regalado ya toda la ración mezclada eso también tiene un poquito que ver igual este un poquito feo un poquito ilegal eso que has hecho pero bueno no tengo yo la culpa gente yo no sabía cómo funcionaba además es verdad no lo había probado pero vamos que no me quejo que me ha venido el lujo ya no necesito reacción mezclada para el resto de la serie y como tampoco tenemos muchas vacas que ese recinto es pequeño y son vacas para vender pues oye vale esto son tres pasadas creo que son seis metros si no me equivoco esta grada de discos esta es súper barata creo que cuarenta y cuarenta y dos mil o cuarenta y cinco mil baratísima vale vamos a coger ahora desde este lado de aquí pues luego la sembradora la sembradora es más grande que esto esto eso ya sí que van a ser tres pasadas y lo dejamos listo miraremos cómo está el tema del ph tengo que comprar la información del suelo pues solo tengo 232 venga venga que empiezo a producir electricidad eso ya que necesito dinero vale aquí vamos bien y también la sembradora que tengo está bastante cheta siembra de todo yo la compré por el maíz pero siempre algodón álamo lo que le eches una maravilla a ver para esta para esta serie me va bien porque como no tengo apenas espacio para guardar la maquinaria pues oye aunque no sea muy realista pero como siembra de todo pues solo tengo que tener esa muy bien última pasada ciclín y nos vamos creo que voy a adelantar el tiempo una horita a ver a ver cuánto dinero produce mirad a ver tenemos 232 vamos a adelantar un poco son las 10 hasta las 11 388 vale pues no voy a no voy a ganar una puta mierda no voy a ganar nada hola no ¿qué hiciste ciclín? ¿qué hiciste? vale vamos a plegar y volvemos para la granja ah bueno espérate espérate ciclín vamos a comprar ya la información del suelo no sé si me llega no sé si me llega el dinerito el campo no es muy grande esto ¿cuánto cuesta? 350 ahí tengo 388 me llega compramos información del suelo vale lo tenemos a ver qué suelo es es franco vale o sea bueno buen suelo gente buen suelo buena productividad claro que sí vale pH malo o sea que tenemos que venir tenemos que venir a echar un poquito de cal y después ya sembramos pues nada vuelta para la granja vendremos con el Masif Ferguson con este me voy a traer la sembradora y ya con el Masif Ferguson traemos la o bueno o vengo con el Unimog probamos el Unimog venga vamos a trabajar con el Unimog que es la novedad de la granja claro lo demás con la plataforma podría meterme ahí unos saquitos qué bien qué bien te metes ahí unos sacos que no sé si tengo cal por cierto en la granja no sé si la he gastado me queda por ahí meto unos sacos en la plataforma engancho la la monadora porque como solo le entran 800 la cal se gasta tan rápido no voy a tener suficiente venga vamos a hacerlo así vamos a sacarle partido al Unimog hoy ya que me estaba planteando si vender el Masif Ferguson y quedarme con el Unimog pero no es que le he cogido mucho cariño al chiquitín es el primer tractor de la serie y creo que vamos a acabar la serie con él al paso que vamos o me compro un Masif Ferguson más poderoso ya veremos de momento de dinero vamos mal ya habéis visto tenemos 38 euros me va a venir justo para el almuerzo de hoy menos mal que es martes que si fuera sábado y tuviera que sacar a cenar a a la novia mal eh con 38 euros solo la podría llevar a a comer una hamburguesa ahora vamos a aparcar esto y como vamos me va muy bien vale ahí perfecto vamos a enganchar ya la sembradora listo y nos cogemos ahora el Unimog vale a ver quiero ver si tengo cal no sé si tengo a ver tengo semillas a punta pala cal vale tenemos cal gente tenemos cal vale tendremos que cargarla entonces vamos a coger donde tengo la mini cargadora cogemos la horquilla para palets y vamos a subirle encima el Unimog un poquito de cal a ver esto lo levantamos así vas a pinchar una piedra y volvemos mierda aparcar en medio bueno pero creo que con esto podré pasar vale eso es vamos a dejar el pinchito y cogemos la horquilla ahí estamos venga vamos a cargarle la cal al Unimog claro esto no lo había pensado pero esto es una maravilla para cuando te vas a abonar y tal a ver claro si tienes una abonadora poderosa que le entra bastante pues no tiene problema así tiene lo que tengo yo pues mal vale vamos a cogerlos hostia no veo nada vamos a chupar la luz ha salido ha salido un poquito nublado vale vámonos eh puedo coger dos a lo mejor es que no puede bueno pues nada de uno en uno a ver yo creo que le meta dos bueno este está a mitad este está en 800 tampoco me cabe mucho más eh aquí claro engaña la plataforma eh no es tan grande como parece hostia no cicle a ver dos si que le entran a ver vamos a ponerlo bien ahí vale vamos a por otro le entran dos y luego encima le puedo echar alguno más también es verdad podemos echar encima vale vale voy a poner la cámara desde este lado que si no le voy a volver a pegar ahí al unimog un porrazo vale hostia mierda que me confundió botón este quería girar la cámara vale un poquito más para adentro ahí ahí me gusta vale tendremos suficiente creo que si no bueno espera vamos a ver como está si la tengo llena o no que no sé como la tengo claro igual la tengo de abono esta vacía vale echamos las slingas y vamos y vamos a engancharla pues le queda bien la jaula a este cacharro otra vez has dejado más y ferguson en medio ciclín bueno no por ahí puedo entrar a ver que no veo nada por aquí lo tenemos la tengo de abono no bueno vamos a vaciarla lo voy a dejar por aquí porque luego este abono lo vamos a volver a meter en cuanto sembremos habrá que abonar entonces vamos a descargarla aquí que no me la estás descargando tío por qué no me la descargas vale no me preguntéis por qué si pongo dos sacos no me deja pero si pongo un saco sí que me deja descargarla no sé algo bastante curioso y además me lo coloca allá en medio como si el mote estuviera preparado para hacer esto tío me ha colocado directamente el saco en medio y me tira el otro o no da igual no vamos así hostia para ti para ti me la ha colocado en medio es que fijado mira ves lo suelto con el mod de la fuerza y se queda en medio colocado que pasa que hay que atarlo es verdad que me lo lleva sin atar bueno venga ahora sí 2.800 litros de cal creo que con esto tendremos suficiente pero no lo sabía desconocía que el funcionamiento que tenía este mozo así con la plataforma tú acercas un un palé de estos y te lo coloca directamente en medio pero solo te deja poner uno a ver que está bien está bastante bien a ver si creen que te estás emocionando un poco mira pues vamos el charcal y después sembramos vamos a seguir por aquí por el caminito ahí está y directo hacia el campo con la tontería estamos haciendo un montón de cosas aquí en la granja vale venga a ver ah pero claro calla es que no había pensado esto no lleva sensores entonces va a gastar un montón de cal claro no lleva sensores no le puedo poner los sensores del cultivo no has pensado en esto no has pensado en esto bueno no pasa nada ahora ya aquí estamos vamos a enchufar va a gastar más cal de la que debería creo yo o aunque no lleve sensores me calcula la dosis claro ahí según esto me la está calculando pero no debería ¿no? porque no llevo ningún sensor en el Unimog claro lo suyo hubiera sido ponerle las antenitas vale no sé si la va a chupar directamente tengo que para rellenar vale hay que para rellenar parece no me jodas pero no me la coges no lo coge ¿o qué? ahora vamos a soltarlo no lo coge tú la abonadora me cago en todo vale esto es un fallo ¿eh? esto yo pensé que iba a funcionar mejor pero una mierda no me lo coge ah cagaste ciclín bueno a ver vamos a tenerlo que hacer así gente lo siento mucho no era mi intención ¿eh? mi intención era que lo cogiera no lo quería usar el mod de la fuerza pero que cagada tío bueno pues nada lo haremos así claro es que no me voy a venir ahora con la mini cargadora hasta aquí vale creo que la próxima vez la haremos con el Massive Ferguson llevando la la cargadora y listo a ver lo que tendría que hacer es comprarme una abonadora en condiciones y vender este cacharro pero bueno es un gasto que que nunca me viene bien ¿sabéis? nunca me viene bien cambiarme esto siempre se me ocurre algo mejor en lo que gastarme el dinero claro como tengo esto y funciona a ver con el abono va de lujo no vale vamos a tener que volver a rellenarla con el abono va de lujo porque como se gasta poquito pero claro con la cal se queda corruptísima 800 litros ya veis no dura nada vale venga vamos a seguir joder macho ciclín al final lo estás haciendo esto muy poco realista eh a ver vamos a tirar un poco más atrás para coger carrerilla este es el truco para gastar un poco menos cuando enchufes la la abonadora que ya vayas a la velocidad máxima vale vamos a parar que es que ahora claro sin el sensor yo no sé si esto para o no para yo por eso que solo voy a parar y nos queda este trocito y listo lo tenemos PH el máximo color verde lechuga me gusta bueno pues volvemos a la granja vamos a venir ahora con el 8R y vamos a plantar aquí algodón a tope no sé si le queda bono a a esa sembradora bueno si no vendremos con este en un momento y ya está bueno no vendré con el con el Massive Firewall activaremos los sensores por las vueltas que estoy dando eh este episodio menos mal que el campo está cerca bueno aparcamos un momento ya venimos a sembrar y yo creo que hoy el día ha sido bastante productivo eh hemos generado una deuda bastante grande y poco más jajaja muy productivo gente le debemos más dinero que nunca al banco alemán no menos que ahora ya vamos a tener un campito que va a empezar a producir la central esta que he puesto bueno la central o lo que sea eso el caseto donde meten la leña también se supone que va a empezar a producir así que hostia que pasa que ha pasado que se ha levantado tío ya estamos con las cosas paranormales bien vamos a aparcarlo nos montamos en 8R y volvemos para el campo vale tenemos puesto girasol voy a cambiar esto lo vamos a poner en algodón que creo que me lo he pasado aquí vale eh creo que debería rellenar esto en 2800 a ver si me lo cojo desde aquí estaría bien que me lo pillara desde aquí el saco mierda no lo pilla ahora vamos a acercarlo un poco ah espera es que creo que que esta tolva es la del abono si no me equivoco a ver vamos a cogerlo vaya que estamos hoy ya con el modo de la fuerza por un poco más y creo que las semillas se entran aquí bueno ahí si que lo pilla vale vamos a meterle ese saquito con 3500 llega seguro a ver yo creo que antes también llegaba eh pero bueno espera aquí no vas a poder girar ticlin tira marcha atrás porque aquí no giras ni de coña venga primera vez en la serie gente en la serie en el canal que digo y en la serie también claro que vamos a sembrar sembrar algodón encima no tengo ni fábrica de ropa ni nada vas pasando gente voy a pasar de las producciones vamos a producir materias primas en esta serie si no al final siempre acabo montando un polígono industrial lleno de fábricas que lo único no frena frena no dios tira para atrás no no corre la virgen casi me ha arrolla el tren gente ha ido justo eh menos mal que había hueco suficiente para salir de ahí creo que ha sido la vez que me ha acercado de morir en esta serie arrollado por el tren que justo chaval vale estamos vivos podemos continuar el trabajo me he cagado huele a caca ahora mismo dentro de la cabina del 8R os lo puedo asegurar me he cagado pero bien voy a venir por aquí directamente este puede con todo venga va vamos a sembrar esta cosecha tiene que salir buena gente casi me cuesta la vida así que tiene que salir buena en el momento tenemos buen pH así que ya luego le meteremos una buena bonadita y esto está listo a ver vamos a dejar sembradora por aquí vale a ver esto había que plegarlo ahí está vale venga vamos a comenzar la siembra del algodón vamos a ponernos bien enchufamos y listo al algodón hay que pasarle el rodillo yo ni me acuerdo yo creo que hace años que no que no hacía nada con el algodón a ver yo creo que igual sí bueno ahora lo miraremos cuando terminemos de sembrar miramos a ver si hay que pasarle el rodillo no es que no lo recuerdo eh como me gustan las sembradoras estas que van enganchadas directamente al tractor que no son articuladas para campitos así pequeños van de lujo es que son cuatro pasadas literal sembrar este campo vale a ver voy a ver si necesita rodillo hostia que lo tenía que haber arao mierda no bueno di que como la composición del suelo es buena aún así sacaremos buen rendimiento potencial rendimiento 125% necesito vararlo tío me he olvidado bueno no pasa nada gente tampoco perderemos mucho ¿no? vale pues lo siguiente será venir con el rodillo pero eso yo ya vendré luego así que nada gente nos vamos a ir despidiendo de este episodio espero que os haya gustado un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao chao y nos vemos en el siguiente